Hoy te voy a enseñar cómo realizar un maquillaje para una noche de antro. Vamos a empezar con un primer para fijar la sombra del ojo. No importa si se manchan las pestañas o abajo, eso al último lo arreglamos. Ahora vamos a difuminar con una esponjita. Vamos a sellar con una sombra color vainilla. Vamos a comenzar con una brochita para difuminar. Y nos vamos a aplicar un tono de sombra como color uva oscurito. Vamos a tomar producto, sacudimos la brocha para quitar el exceso y nos lo vamos a aplicar en toda la cuenca del ojo. De afuera hacia adentro. Vamos barriendo todo el color hacia adentro. Nos tomamos tiempo para poder difuminar el color con movimientos circulares de afuera hacia adentro, hacia el lágrima. Tomamos nuestra brochita con la que pusimos el primer y tomamos un poco y nos lo vamos a poner en todo el párpado móvil. Vamos a aplicarnos un poco. Con una brochita limpia vamos a tomar el color que vamos a poner. Yo voy a usar este color chévere en este caso. Tomamos el producto, sacudimos la brochita y nos lo aplicamos en donde pusimos nuestro primer. Lo hacemos con ligeros golpes para poder fijar bien la sombra. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Tomamos un poco de primer. Con esta brochita para difuminar vamos a tomar un tono café y vamos a empezar a perder el tono entre la sombra que pusimos base y esta que pusimos ahorita con el primer. En la mayoría de los cursos que dan de maquillaje siempre nos dicen que primero debemos poner la base del maquillaje, los correctores, la base, maquillamos la ceja y ya al último ponemos todas las sombras en el ojo. Yo siempre lo hago al revés porque si utilizamos una sombra suelta, por decir un pigmento, pues vamos a manchar toda la base. Nos cae en las pestañas, nos cae en esta parte de aquí y siempre vamos a manchar. Entonces sería como innecesario desmaquillar y volver a maquillar. Yo siempre les recomiendo que utilicen esta técnica. Primero hacemos el ojo, le metemos todo el color que queramos y luego ya al último nos hacemos la base. Con una brochita limpia vamos a tomar un poquito de sombra color vainilla de la que utilizamos para sellar. Y vamos a tratar de unificar también lo que queda en el arco de la ceja para darle un poquito de luz. Yo estoy utilizando ahorita una sombra mate, pero también podemos utilizar una nacarada para darle más luz todavía. Si todavía queremos darle más profundidad con la misma brochita para difuminar, tomamos una sombra negra y solamente en lo que es la punta. Ahora vamos a hinchirnos nuestras pestañas, yo con una cuchara. Ya les había dicho en otro video que con la cuchara el efecto queda más natural. Y es cuestión de práctica, no se las arrancan. Pierdanle miedo. Vamos a colocar nuestras pestañas. Ya que haya secado el pegamento, vamos a unir nuestras pestañas con las postizas, con el rímel. Ahora vamos a poner nuestro delineador líquido. El que ustedes usen, yo uso este con la puntita como de pincel, que se me hace más fácil de manejar. Pero también puede ser de gel, el que a ustedes no se les acomode. Para la línea de agua, vamos a utilizar un lápiz, lápiz negro. Y con el delineador negro, vamos a delinearnos la parte de las pestañas, la línea de las pestañas por fuera. Maquillamos nuestras pestañas inferiores. Con una brochita esgada, tomamos un poco de sombra negra y sellamos el delineador que nos pusimos. Ya que tenemos casi todo el ojo maquillado, nosotros vamos a ver qué tanta profundidad le queremos dar. Si queremos dejarlo así o darle un poco más de dramatismo, podemos seguir aplicando un poco de sombra negra, pero sin meterla toda al ojo, solamente en lo que es la esquinita. Una brochita pequeñita, vamos a tomar una sombra para iluminar el tono que nosotros queramos. Yo tengo este quinteto y aquí vienen en tonos macarado, viene dorado, blanco. Luego me voy a agarrar uno que es tornasol y me voy a poner un poco de luz en el lagrimal. Si también nos gusta, podemos tomar un poco y ponerlo bajo el arco de la ceja para darle más iluminación. Ahora sí, vamos a ponerlo en nuestra base. Voy a colocar un poco de corrector para la ojera. Y la base de maquillaje en el tono de nuestra piel. Y la vamos a aplicar con nuestra esponjita. Vamos a sellar nuestro maquillaje con el polvo y con la brochita para polvo suelta. Con la brochita para maquillar la ceja. Vamos a maquillar la ceja con la sombra de nuestro color. Nos aplicamos el rubor. Una brochita para rubor, pero limpia. Vamos a colocar un poco de iluminador de polvo. Y para terminar, vamos a ponernos un labial. Yo voy a utilizar un tono... No. Listo. Y así de fácil queda nuestro maquillaje para una noche de antro. Un saludo.